De nada, todo esto fue una pérdida de tiempo Esqueleto gigante de 4 metros No, no puede, no puede ser No, no, es imposible ¿Qué? Sí, definitivamente, estos son 4 metros Mira lo gigante que es Sin duda estás una calaca muy grande ¡Mentira! Tengo una calaca de 4 metros Saluden a su nuevo dios Admiren su poder Está muy alto Te amo, esqueleto gigante Y por un momento La vida de misa era felicidad y diversión Hasta que ocurrió un incidente Siempre hay alguien que arruina la diversión Casi todos los vecinos del barrio me pidieron que quitara el esqueleto Porque al parecer era demasiado aterrador Ya que asustaba a todos los niños del vecindario cuando pasaban por ahí Así que me dijeron que por favor me deshiciera de él Que lo guardara y que no lo mostrara más Así que chicos, hice exactamente lo que una persona madura y adulta como yo haría ¡Compré otros 4! Su miedo solo nos vuelve más fuertes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!